Ahora quiero ofrecer la palabra a nuestro hermano y amigo, Embajador Sancho, que representa a la Nueva España Solidaria. Y a los hombres de bien, como todos ustedes. Bienvenido. Señor Presidente, señor Secretario General Adjunto, excelentísimos y excelentes colegas, muy distinguidos representantes de las comunidades indígenas, queridos funcionarios y agentes de la Secretaría General, muy queridos colegas de la Misión Permanente de España, buenos días a todos. Querido Presidente, querido amigo Reinaldo, ha hecho usted referencia a las contundentes palabras en castellano antiguo que pronunció la Reina Isabel de Castilla hace 504 años, concretamente el día 12 de octubre de 1504, cuando en su lecho de muerte dictó el testamento inscriptis. Lo hizo en privado en la ciudad de Medina del Campo, en la provincia española de Valladolid. Una vez concluido, se dobló el documento y se cerró con siete cuerdas, quedando los cabos colgando para poner los sellos de los testigos. Más allá de la leyenda negra y de las peticiones de canonización, creo que todos coincidiremos en que Isabel de Trastámara, la primera, la de Castilla, la católica, ocupa por derecho propio un lugar de relieve en nuestra historia común. Por ello, agradezco en nombre de España el gesto simbólico que acabamos de realizar frente a la entrada principal de este magnífico edificio. Y también le agradezco a usted, señor presidente, por haberme permitido participar en un acto igualmente simbólico para celebrar la diversidad americana y rendir un merecido, sincero y sentido homenaje a los pueblos indígenas. Creo que con su iniciativa, el acto que hoy hemos celebrado es más completo y refleja mejor el encuentro y el descubrimiento mutuo que tanto marcó nuestra historia compartida. Por lo que hago votos para que se repita el año próximo y en el futuro. Hoy aquí, en esta Casa de las Américas, celebramos un día grande para España en la OEA. Hoy es un buen día. Hoy aquí celebramos la hispanidad y celebrar la hispanidad es celebrar lo que nos une y de manera particular la lengua sentida, comprendida, hablada, leída, escrita, cantada y compartida por muchos de nosotros. Así que nos une esta conciencia de ser los herederos de un legado valioso. Un legado cuyo valor, paradójicamente, aumenta conforme aumenta y se multiplica el número de sus beneficiarios. Es el español una lengua viva, dinámica y rica. Es, como dijo Somerset Mohn, la mayor creación literaria de los hispanohablantes. Pero no es el español la única lengua hablada en la OEA. Las bellas palabras francesas, inglesas y portuguesas también son protagonistas en esta sala. Hoy celebramos nuestra historia común, todo el rico pasado que nos vincula con sus luces y con sus sombras también. Nuestros pueblos no solo han coexistido, nuestros pueblos han convivido a lo largo del tiempo en el milagro de la diversidad. Señor Presidente, hace unas semanas tuve el honor y el privilegio de hacerle entrega al Secretario General la carta de Su Majestad Juan Carlos I que me acreditaba como embajadora al frente de la misión observadora permanente de España ante la Organización de Estados Americanos y los organismos interamericanos de cooperación. Fue un acto inolvidable para mí en el que pude confirmar en nombre del Gobierno y de los ciudadanos españoles nuestra honda vocación americana. España es iberoamericana y europea por la historia y por la geografía, pero sobre todo lo es por la voluntad y el deseo de los españoles y de sus instituciones. Hoy celebramos pues la historia y lo hacemos en vísperas de que se cumplan 200 años desde que se proclamaran las primeras declaraciones de independencia en América Latina. España quiere conmemorar este hecho sin prejuicios, sin acritud y de manera respetuosa. Los Bicentenarios ofrecen una oportunidad única para debatir conjuntamente sobre el significado del periodo que se cerró y el que se inició a partir de las independencias. Así lo queremos hacer desde España con el mayor respeto y con todos los países latinoamericanos. Nuestro deseo es transformar estas celebraciones esencialmente nacionales en un acto iberoamericano donde nos encontremos de forma solidaria. En poco tiempo estaremos preparados para compartir con nuestros socios en América Latina un documento de concepto en el que el gobierno español hará propuestas concretas. Los Bicentenarios han de convertirse en un acto de imaginación política. Todos podemos imaginar el futuro entendiendo el pasado. Imaginemos juntos ese futuro porque sin duda no hay mejor manera de descubrirlo. Permítame que aproveche esta ocasión para confirmar el firme y sólido apoyo español a los esfuerzos desarrollados por el grupo de trabajo encargado de elaborar el proyecto de declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas y en particular a su presidente. Queridos colegas, España cree firmemente en el multilateralismo eficaz. Cree firmemente en nuestra capacidad colectiva para gobernar la globalización y hacer frente a los grandes retos y desafíos que nos presenta este tiempo complejo e incierto que nos ha tocado vivir. Es en este marco en el que debe entenderse el sólido compromiso español con los procesos de integración interamericana. Un compromiso que trasciende la retórica y que impregna nuestra acción exterior, la definición de prioridades y la asignación de recursos financieros. Baste señalar que tan solo en los últimos cuatro años España ha contribuido a la OEA con más de 32 millones de dólares. Esta misma semana ha visitado Washington una delegación española para fijar con nuestros socios en la Secretaría General las prioridades para los proyectos que podrán ser próximamente financiados con fondos españoles, tanto en la denominada ventanilla política como a través del fondo fiduciario. Señor presidente, la OEA se ha consolidado como una organización multilateral, eficaz y necesaria. Es el referente de integración hemisférica en América. España tiene interés en la OEA. Nos interesa lo que aquí se dice y lo que aquí se hace. Por eso mantendremos nuestra misión permanente y animamos a otros observadores a que hagan lo mismo. España es observadora, pero no ocultamos nuestro deseo de ser algo más. No queremos tener voto, pero sí deseamos tener voz. Si, como han hecho otros entes supranacionales, la OEA decidiese crear una nueva categoría que se situaría entre el Estado miembro y el observador, España buscaría con AINCO el apoyo de los Estados miembros para convertirse, por ejemplo, en el primer observador permanente asociado, lo que sin duda reflejaría mejor nuestro compromiso político, institucional y financiero con esta organización. La delegación española será siempre un interlocutor disponible, un observador permanente y activo, con vocación de socio y un actor comprometido y leal para defender los intereses de España y los intereses de esta organización. Por ello, y con toda la solemnidad, les confirmo hoy el apoyo continuo y reforzado de España a la OEA. Señor presidente, hoy hemos recordado la figura de la reina Isabel y la historia, pero quiero que mis palabras estén sobre todo impregnadas de futuro. Porque como bien dijo el poeta Octavio Paz, América no es tanto una tradición que continuar como un futuro que realizar. Muchas gracias. aplausos. 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 Aplausos.